Pues al parecer no van a renovar al Nissan Versa en el año 2019 y como yo lo tengo entendido cuando no se renueva un auto en mucho tiempo es que le van a dar de baja, lo van a dejar de fabricar y también probablemente llegue a estar en el olvido de muchas personas en algún tiempo. El Nissan Versa es un auto bastante exitoso pero ya fue presentado hace algún buen tiempo y no ha tenido ningún cambio importante en todos estos años. Sigue presentando la misma tecnología que cuando fue presentado, tecnología que hoy en día es prácticamente obsoleta. Y en mi parecer cuando sucede eso es que las personas que están a cargo de una marca de autos piensan probablemente descontinuar el modelo para siempre. Recuerden nada más que pasó con el Zuru. Se olvidaron completamente de él hasta el día que se vieron obligados a dejar la producción de este vehículo de manera forzosa por los gobiernos del mundo que buscaban nuevas tecnologías y más seguridad para los ocupantes de los vehículos alrededor del mundo. ¿Pasará lo mismo con el Nissan Versa? ¿Lo dejarán olvidado hasta que algún día un gobierno los obligue a dejar de producirlo por temas de seguridad y de contaminación ambiental? Porque como repito, el Nissan Versa tiene ya tecnología antigua desde el primer día que fue presentado hace ya algunos años y no ha cambiado en prácticamente nada hasta la fecha de hoy. Yo espero que no dejen de lado a este modelo ya que me parece un modelo sumamente interesante que ha ayudado a muchísimas personas a salir adelante y también muchísimas otras desean tener un auto como este. Ya que a pesar de todos sus defectos yo lo considero un auto sumamente bueno, confiable, tecnológicamente hablando, justo y necesario. Espero que sigan poniendo la atención a este modelo y no lo dejen olvidado a un lado de la fila de producción. Si tú tienes algo más que agregar por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó por favor suscríbete a nuestro canal, también regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao.